Como objetivo principal y surgido de las exposiciones es desarrollar políticas públicas basadas en la evidencia. Ese es el objetivo que nos lleva a buscar relevar todos los datos que podamos obtener y que podamos en conjunto proponer, recabar del sector industrial de Paraná. Tenemos distintas bases de datos con información dispersa. Lo que queremos es unificarlas, sistematizarlas y que nos sirvan para tomar más y mejores decisiones en materia de política pública y que les sirvan, por supuesto, también a las empresas a la hora de planificar inversiones, de desarrollar cadenas de valor, de buscar nuevos proveedores. Creemos que esa es la principal potencia de esta convocatoria. El sector público obviamente tiene objetivos, pero también tiene una visión. Y el sector privado tenemos otro, pero todos pertenecemos al mismo país, provincia y ciudad. Así que la idea es que nos desarrollemos todos juntos. Así que siempre que nos invitan a este tipo de cosas, para nosotros es una invitación muy bienvenida y siempre tratamos de participar. Yo pertenezco, en este caso, a la presidencia de ASEMPI, Asociación de Empresarios del Parque Industrial, que tiene nada menos que 50 empresas industriales en el parque. También formo parte del Comité del Consejo Empresario de Entre Ríos. Está la Unión Industrial de Entre Ríos. Está el Polo Tecnológico y el Centro Comercial Industrial. Es decir que hay una representación muy amplia de todos los industriales de Paraná. Nos gusta mucho esto de iniciativas que piensen en el futuro de la ciudad. Y celebramos que se haya sumado la provincia al municipio para lo que va a ser este trabajo, que creo que va a ser sumamente interesante, especialmente pensando en políticas futuras. Como decano de la Facultad de Ciencias Económicas, celebramos esta iniciativa. Creemos fundamental contar con el dato para la toma de decisiones, tanto del sector público como privado. Y que eso se haga con sector público, sector privado y el mundo académico, lo consideramos una excelente iniciativa. Se armó una comisión de trabajo que va a ser operativa a partir de la fecha, a partir de hoy. Y en función de un primer muestreo de lo que sería el formulario que van a completar las industrias, va a establecer un plazo de duración.